El día de ayer surgió nueva información relacionada a la nueva película de la franquicia de Tron. Un proyecto de Disney que se ha mantenido en silencio durante mucho tiempo, desde que su protagonista Jared Leto se hizo presente en Twitter allá por agosto de 2020 para revelar que estaba trabajando activamente en el proyecto. Luego de algunas actualizaciones y poca información, parece que finalmente tenemos algo positivo para comentar al respecto de esta película y brindar un poco de esperanza para aquellos usuarios que esperan volver a la red. La nueva información revelada proviene del sitio Production Weekly. El sitio Production Weekly es un servicio de datos que brinda noticias y actualizaciones sobre producciones de cine y televisión. Una web que brinda información para mantenerse al minuto con lo que está pasando y dónde sobre las producciones. Este sitio semanalmente revela un boletín informativo con las actualizaciones más recientes de proyectos que comenzarán rodaje próximamente, revelando la ubicación y la reserva de los estudios para la fecha de inicio de rodaje. En el boletín revelado el 2 de junio, es decir, el día de ayer, se podían leer varios títulos, entre ellos uno muy peculiar, Tron Ascension. Como ya hemos comentado muchas veces en este canal, Tron Ascension era el título de la secuela original de Tron Legacy, la película del 2010, del director Joseph Kosinski. Esta secuela, Tron Ascension, fue cancelada en el año 2015, con guión terminado y en proceso de guión gráfico. En el año 2020, cuando Jared Leto anunció que estaba trabajando junto a Disney y el director Garth Davis en la nueva película de Tron, mencionó el título Ares. Más tarde, reemplazándolo previamente dicho y eliminando el título Ares, manteniéndolo oculto. Podemos pensar que la nueva película de Tron lleva un título de producción. La gran pregunta es, ¿cuál de estos dos títulos es el que llevará la película? El título Ares hace referencia al personaje que interpretará Jared Leto, un programa que llega del mundo de la red al mundo real. Este personaje y este arco fue planeado originalmente para Tron Ascension, la película cancelada del año 2015. El personaje fue reciclado de esa película. Que la nueva película de la franquicia lleve el título Ascension, puede estar indicando que el personaje de Ares no fue lo único reciclado de la idea original del director Joseph Kosinski. La información revelada por el sitio nos indica una cosa segura, y es el estatus actual de la nueva película de Tron. La producción está activa. Disney está preparándose para el rodaje, y esto es oficial. Aunque lamentablemente no tenemos la información de cuándo comenzará el rodaje, ya que para leer el voltín completo con la información hay que ser miembro pago del sitio. Y sinceramente no me parece que valga la pena hacerse socio para leer esto. Pero me tomé el trabajo de investigar. Y teniendo en cuenta previos reportes de la secuela de Duna, creo que podemos llegar a una conclusión. En agosto de 2021 fue la primera vez que se mencionó ese título en este sitio, revelando que Warner Bros. ya había reservado sitio para comenzar el rodaje de la secuela, y el mismo comenzaría a mitad de este año. Y si bien esto fue reportado recién en agosto de 2021, la secuela de Dune comenzará el rodaje el mes de julio de este año. Por lo cual, siendo la primera mención de Tron en esta página, la película de Disney puede estar preparándose para comenzar a filmar dentro de los próximos meses. Pero sin dudas, las actualizaciones no tardarán en llegar. Recordemos que en septiembre se llevará a cabo la D23, la Expo de Disney, en donde podemos esperar un anuncio oficial de Tron Ascension, o Tronares, o a fin de cuentas, simplemente Tron 3. Deja en los comentarios tu opinión sobre la información revelada, y deja también cuál te gustaría que sea el título de la película. Tronares, Tron Ascension, o cuál otro. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!